¿Qué es el incremento del consumo de tabaco? Un poco también vincular la historia y es algo muy importante sobre lo que tenemos que trabajar en la parte preventiva. Es explicarle también a las mujeres que detrás hay una industria tabacalera que está produciendo cigarros específicamente para el grupo de las mujeres. Y es muy importante saberlo que desde 1924 la empresa Tabacaleras tiene una estrategia focalizada para el grupo de las mujeres. Por supuesto que nosotros deberíamos tener una serie de programas que también tengan esta consideración de género para poder hacerle frente real a la problemática que estamos teniendo. El otro punto que no estamos alejados es este tema de la globalización. Entonces estas ideas de occidente, de libertad, de independencia, éxito económico, preferencia de marca, es la que está surgiendo en nuestros mercados emergentes. Y es muy importante también darle este contexto o este movimiento en el que estamos viendo. Porque la industria tabacalera siempre está en busca de nuevos mercados. Y esos nuevos mercados es el mercado de las mujeres. Entonces por aquí ustedes pueden encontrar también algunos argumentos sobre los cuales pueden llamar la atención y podemos comenzar a trabajar en hacer prevención. Estos documentos. Estos documentos, ustedes lo saben, hay unos documentos que son los documentos internos de la industria tabacalera. Y estos documentos nos dicen que el mercado de las mujeres es como encontrar una mina de oro frente a nuestra puerta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí hay toda una batería, hay todo un ejército de personas trabajando para conquistarse estos mercados. Y bueno, aquí lo vemos en África, en Asia, en los países de Rusia, las nuevas economías donde pueden captar grupos. Y bueno, un grupo vulnerable es el grupo de las mujeres. Y bueno, la industria tabacalera también buscando el mercado de las mujeres latinas. Entonces, a mí se me ocurre con estos tres argumentos que estamos viendo, que la parte de mercado técnica es muy importante. No lo mencionó Eduardo. Alguien que tenemos que comenzar a vincular también es al sector académico y también a otras carreras. Para que nos ayuden también a mover y a girar la rueda también. Entonces, si bien existe todo un grupo de mercado técnica que trabaja para posicionar el tema del tabaco, pues tratemos también de vincular a un grupo que se pueda poner a estudiar toda esta parte de la mercado técnica y nos pueda hacer una buena contrapublicidad con mensajes muy dirigidos también al grupo de las mujeres. Entonces, una de las tareas también es no solamente ver en el sector privado, sino también en el sector académico. Podemos buscar personas en el área de comunicación y mercado técnica que nos ayuden a descifrar estos mensajes y a cada uno de estos mensajes hacerle una contrapublicidad que nosotros pudiéramos también comenzar a promover y promocionar. Siguiente. El otro punto que es muy importante es este. Los países con mayor número de mujeres fumadoras. La epidemia se está moviendo y se está moviendo principalmente, como les dije, hacia los países en desarrollo. Pero, dado que México tiene una gran densidad poblacional, se cuela dentro de los 20 países con mayor número de mujeres fumadoras. Y, siguiente, y es algo bien interesante que tenemos que ver. Ahí se me saltó una diapositiva, pero es importante tenerlo en cuenta que estamos dentro de los países que tenemos mayor número de mujeres fumadoras. Y el otro punto que también lo tenemos que ver, desde el punto de vista de regiones, la región de las Américas, en la segunda región del mundo donde las mujeres fuman más. Entonces, eso es por toda esta parte cultural también que se ha dado a nivel de nuestros países. El otro punto que también tienen que comenzar a tener en cuenta es trabajar este tema de las vulnerabilidades y las inequidades. Entonces, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de los expuestos al humo de tabaco, bueno, no solamente tenemos que decir que hay quienes son los grupos más vulnerables. Los más vulnerables son los que no fuman y todavía dentro del grupo de las adultas, los que menos fuman son las mujeres. Por eso hay una inequidad, aquí lo pueden ver. Entonces, si comparamos hombres y mujeres expuestos al humo de tabaco, y si hacemos el ejercicio que lo hemos hecho en muchos estados, en números absolutos las que terminan siendo expuestas al humo de tabaco, la mayor proporción son las mujeres. Entonces, esta vulnerabilidad y esta inequidad es un punto, es un argumento para seguir trabajando. También cuando lo estamos viendo, los años de vida ajustados por discapacidad en los no fumadores, volvemos a ver a trabajar este tema de las mujeres y este tema también que podemos comenzar a posicionar también el tema de los niños que también tienen una vulnerabilidad especial y que, bueno, en un principio también están muy ligados con este grupo de las mujeres que son sus cuidadores. Aquí nada más para volverles a repetir, la prevalencia en las Américas es muy alta, es la segunda a nivel mundial después de las europeas, y esto es algo que tal vez no está posicionado, y pues decíamos, no, es muy difícil, pero que nosotros tenemos que comenzar a posicionar, porque la epidemia es real, y lo que viene en términos de impacto va a ser, no tenemos cómo todavía ni siquiera cómo dimensionar cuál va a ser el impacto real en este grupo poblacional. Siguiente. El otro punto que también, no voy a hacer mucho énfasis, me dice la doctora Ponciano que ella se va a dedicar un poco más a la parte de daños a la salud, pero es muy importante lo que decía Eduardo, de que en todas las agendas está el tema de la salud, yo creo que lo que hace falta es integrarlo dentro de esa agenda, no ponerles una carga adicional, sino nuestro trabajo sería preparar argumentos, preparar materiales y tratar de darle ese material a las personas que ya vienen trabajando sus programas para que lo incorporen dentro de su rutina o cotidianidad. Entonces, miren, estamos en el mes del cáncer, y bueno, todo el mundo lo que dice es, bueno, está orientado más hacia hacerse la detección temprana, pero de las estrategias de salud hay estrategias primarias, que son las preventivas, hay estrategias secundarias, que son las de detección temprana, como hacerse las mamografías o los exámenes, y hay tratamientos terciarios, que ya es el tratamiento como tal. Y yo veo, pues que casi todo lo que se enfoca todo un mes, y yo no veo por ningún lado ningún, ningún mensaje preventivo de ninguno de los factores de riesgo. Entonces, estamos enfocando mal, o sea, sí, está bien, están enfocados en el tratamiento, están enfocados en la detección temprana, pero es un grupo que ya tiene el problema y que lo estamos buscando de manera activa, pero no estamos haciendo nada en términos preventivos de comenzar a decirle a nuestras niñas, comenzarle a decirle a nuestros niños también de cómo pueden prevenir estos factores de riesgo, básicamente el tabaco está involucrado en todos los tipos de cánceres, es muy importante tenerlo en cuenta. Y algo que se ha encontrado ahora, tanto en próstata como en mama, es que el problema del daño que se produce a nivel de las células, no tanto está dado por el consumo de tabaco que hagas en tu vida, sino por el consumo de tabaco que haces de manera temprana. Entonces, los nuevos estudios están mostrando que la disrupción que se está dando a nivel hormonal está ocurriendo a nivel temprano, no es a los 30, a los 35, a los 40, no. Sino esa edad de inicio, desde los 12 hasta los 20 años, cuando todo el sistema se está desarrollando, el sistema hormonal tanto, se altera en esta época y después del tiempo, entonces aparece el cáncer de mama, después aparece el cáncer cervicuterino y después aparece el cáncer de próstata. Pero el efecto está dado básicamente por el inicio del consumo temprano. Por eso el doctor López Antuñano tiene toda la razón cuando dice que las enfermedades son pediátricas, porque se gestan en una edad donde se está desarrollando todavía el cuerpo. Entonces, estos son nuevos argumentos que tenemos que comenzar a diseminar para hacer realmente la prevención. Siguiente. El otro punto importante, que bueno, esta parte de la capacidad reproductiva. Entonces, bueno, o sea, si en verdad una pareja quiere tener una familia y todo, el tabaco le afecta tanto la capacidad reproductiva de los hombres como de las mujeres. Entonces, estos son otros argumentos que podríamos trabajar en este tema de salud sexual y reproductiva también. Y pues este tema que si vamos a decidir tener algunos hijos, pues que sean también unos niños y unas generaciones también sanas. Siguiente. El tema de ambientes libres de humo de tabaco es bien importante. Yo creo que ustedes han visto las noticias ahora en Inglaterra. Se han puesto muchísimo, muchísimo énfasis porque la exposición al humo de tabaco está ocurriendo principalmente a nivel de los lugares privados, en los hogares y como les mostraba anteriormente, la mayor vulnerabilidad es en estos niños. Y bueno, eso no escapa a la realidad en México. O sea, las encuestas nacionales ya nos muestran eso. Sabemos que la mayor vulnerabilidad está en las mujeres, en los niños y que la mayor exposición ocurre a nivel de los hogares. Entonces, sí es muy importante. Por aquí hay otro argumento de derechos humanos también que vale la pena que se tenga en cuenta, que se rescate, que se trabaje y que se comience a posicionar. Siguiente. El tema, como les decía, de las prevalencias de consumo de tabaco, sí, la prevalencia cae lentamente, pero cae a expensas de la caída que están aportando los hombres, no así a la caída que aportan las mujeres que no están aportando nada para que caiga la prevalencia. Por el contrario, ellas, las mujeres, son las que aportan este incremento y las que aportan principalmente son nuestras adolescentes. Entonces, eso es muy importante. Si bien es la misma gráfica que les he venido mostrando por siempre, el argumento que tienen que mostrar en este momento es este increíble incremento en el consumo de nuestras adolescentes y nos ayude a posicionar también en el tema de equidad de género, en el tema de posicionamiento de la problemática en nuestro grupo como tal. Siguiente. El otro, nuevamente, donde ocurre la exposición, nuevamente hay inequidades, si bien todo el mundo está expuesto, pero cuando lo estratificamos entre adolescentes y adultos, los más expuestos son los adolescentes y nuevamente si lo estratificamos entre hombres y mujeres, las más expuestas terminan siendo las mujeres. Siguiente. Y bueno, estas también ustedes ya las conocen y las tienen. Miren, este es el panorama. Teníamos aquí 2008. El panorama es completamente diferente. El consumo de tabaco en los adolescentes es uno a uno. Hay estados, como ya lo dijeron, donde la prevalencia es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Siguiente. Y miren acá también la parte de la susceptibilidad. Dos de cada diez y en algunos estados tres de cada diez chicas que no fuman, fuman, bueno, en cualquier momento podrían comenzar a fumar. Entonces, trabajar sobre el tema de la edad de inicio del consumo, evitar, retrasar, acomodar el lugar, el inicio del consumo, también es una de las metas que nosotros podemos tener. O sea, volvemos nuevamente sobre el tema de la prevención primaria como tal. Y eso se logra, bueno, obviamente con todas las políticas de control de tabaco. Siguiente. Nuevamente, en los estudios de exposición a humo de tabaco, las más expuestas en los hogares son las mujeres y sus niños. Siguiente. Y bueno, aquí quiero detenerme también un poquito, porque cuando nosotros vemos esta gráfica, que ya se las he mostrado varias veces, pero quiero que lo vean aquí. Nuevamente, cuando vemos cuántos se vuelven ex fumadores, las prevalencias en las mujeres son bien bajitas. Entonces, fuman mucho, inician temprano, comienzan a fumar mucho y luego no cesan. Entonces, los que están aportando a las tasas de sensación en México, que estamos viendo en los hogares, son por los hombres, no así por las mujeres. Miren acá, bien, o sea, tampoco es, tenemos básicamente la mitad, son poquitas de las diarias, dejan de fumar, la mayoría son ocasionales, pero las tasas de sensación son muy bajas dentro del grupo de las mujeres. Siguiente. Y bueno, cuando vemos las muertes, siguiente. Bueno, aquí, ¿de qué se mueren las mujeres? Obviamente, si lo vemos desde el punto de vista biológico, se mueren de las mismas cosas que se mueren los hombres, pero, siguiente, pero hay una vulnerabilidad en este grupo poblacional. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas estimaciones, hablamos cerca de 11.000 muertes anuales que se atribuyen en las mujeres, que se atribuyen también al consumo de tabaco, y ustedes saben que estas muertes son completamente prevenibles. Siguiente. El otro tema, siempre cuando las vemos, en términos de los años de vida perdidos, ajustados por calidad, siempre comparamos hombres y mujeres, aquí los fumadores, las fumadoras, siempre salen perdiendo en un tema de inequidad, las mujeres salen perdiendo un mayor número de años de vida, ajustados por calidad. Entonces, como ustedes ven, hay inequidades cada vez que hacemos una comparación, no estoy haciendo una comparación de género, pero tan solo dividir o estratificar por sexo, ustedes saben que hay una gran vulnerabilidad, una gran inequidad, y yo creo que podemos retomar todos estos argumentos para posicionar el tema en nuestros estados y también a nivel nacional. Y bueno, temas novedosos, o sea, como el tema de las bucas, de las chichas, que son direccionados completamente a las chicas, adolescentes, y que bueno, están en contra de nuestros argumentos de ambiente 100% libre de humo de tabaco, aquí son perlas que necesitamos comenzar a trabajar, a indagar más a nivel de nuestros estados para ver cómo nuestras regulaciones también consideran esta exposición a humo de tabaco como dañina y cómo lo podemos también informar a la población e incluir también dentro de nuestras legislaciones locales y nacionales. Siguiente. El otro tema es el del cigarro electrónico, ya hay bastante información del cigarro electrónico, vamos a tener información, o sea, tenemos prevalencias hasta del 10 al 15% de uso del cigarro electrónico a nivel de nuestra población adolescente, muy alto, y entonces, bueno, es un tema que tenemos también olvidado y que también nosotros necesitamos refrescar y también considerar estos argumentos porque la gente al tener una regulación de ambientes 100% libres, pues bueno, están pasándose al cigarro electrónico, los adultos lo están usando de manera dual, pero nuestros adolescentes ya están arrancando a fumar directamente el cigarro electrónico. Entonces, bueno, estamos frente a una nueva epidemia y no tenemos conocimiento, ni siquiera lo estamos monitoreando. Entonces, creo que este es otro punto también para tener en cuenta que ahorita también con esta resolución de la Corte Suprema de Justicia donde ampara a este señor que vendía los cigarros electrónicos, pues deja un vacío legal en el cual, pues casi que se estaría permitiendo que esto fuera legal en México cuando lo teníamos de manera ilegal. Entonces, también hay otras esferas que necesitamos considerar al momento de establecer nuestras leyes de ambientes libres de humo también, obviamente, para que se consideren estas, digamos, tanto las jucas como el cigarro electrónico, estas desviaciones que podrían salir y que podrían en un momento tumbar, digamos, nuestros argumentos de los ambientes libres de humo en Paraná. Bueno, el otro tema también es que la gente está usando también el cigarro electrónico como una estrategia terapéutica para dejar de fumar. Y miren, aquí lo traje porque dice que usa el cigarro electrónico durante el embarazo. Entonces, así se está promoviendo. Entonces, a veces decimos, bueno, pero tenemos que buscar, hacer, digamos, todo análisis de esta estrategia de publicidad para nosotros poder tener también un contraargumento para no permitir que estos dispositivos se utilicen, digamos, en los lugares libres de humo de tabaco y, obviamente, para informar a la población que este tipo de publicidad no tiene una evidencia científica concluyente que lo respalde y, por lo tanto, no promover su uso porque sí se está promoviendo muchísimo y, bueno, también hay muchas mujeres que también caen, digamos, con estos argumentos para utilizar el cigarro electrónico. Creo que estos eran los siguientes. Y, bueno, ustedes saben que en nuestra página siempre tenemos información de los últimos estudios que tenemos, o sea, tenemos varios estudios donde nos hablan también del tema de violencia y su asociación también con el tema del tabaco. Entonces, a veces decimos, oye, pero es que el problema son los feminicidios y yo no sé cómo llegar. No, es que los feminicidios son consecuencia de un problema social de un grupo que es vulnerable que consume drogas, o sea, tabaco, alcohol, drogas, generalmente las parejas violentan a su otra pareja y, bueno, al final, cuando esto es extremo pues ocurren estos tipos de feminicidios. Entonces, es tratar de encontrar esos puntos de encuentro y nosotros poder volver a retomar los argumentos para posicionarlos en los diferentes instituciones o con las diferentes líderes como tal. Y como les decía, al final de este año vamos a tener ya los resultados de la encuesta. No son resultados alentadores, nos implicará muchísimo más retos de los que tenemos ahora. Me da mucho gusto saber que, bueno, están capacitadas y todo, pero los retos que tenemos son muchísimo mayores porque ahora tenemos que retomar todos estos argumentos que les volví a decir, los tenemos que volver a final, tenemos que ir por una segunda etapa para lograr realmente la implementación de lo que es el convento marco para el control del tabaco. Entonces, pues nosotros seguimos adelante. Yo nomás les ofrezco si quieren que vayamos al Instituto Este de las Mujeres, podemos trabajar en la presentación y a final del año que ya tengan más estos nuevos datos disponibles, podemos ir y comenzar a hacerlo bien un poco con estas otras instituciones que yo creo que valen mucho la pena porque la epidemia sí se está feminizando y pues estos nuevos datos nos apuntarán muchísimo más hacia allá. Entonces, pues por eso no en vano estamos haciendo este tipo de cosas.